El 14 de febrero de 1967 se firmó el tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelol. En él, las partes contratantes se comprometen a usar exclusivamente con fines pacíficos su material e instalaciones nucleares y a impedir en sus respectivos territorios el ensayo, uso, fabricación, producción, posesión o dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera. La organización que vigila su cumplimiento se denomina la OPANAL, Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Ilse, el conocimiento nos transforma.